Pero sin duda los partidos deberán de comprometer más en el sentido de la ciudadanía, apegar más a lo que sensitivamente luego la ciudadanía solicita en temas que se le hacen de mayor importancia y de mayor trascendencia, compartir con ellos el ejercicio no nada más de las decisiones, sino de acompañar en una consulta las sensaciones, las percepciones, pero también las maneras de cómo ir cambiando el ejercicio de la política para poder presentarnos, no como una mejor opción, pero sí generando que en el régimen de partidos la opción de los partidos sigue siendo una muy buena opción. Gracias. 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 Gracias.